¿Qué tal? Bueno, sí, se cumplen tres años hoy, como decían, de la declaración de emergencia sanitaria en nuestro país, el virus del coronavirus que ha dejado 7.600 muertos en Uruguay y más de 7 millones de personas fallecidas en el mundo. Y para hablar de la situación actual y un poco de lo que pasó estos tres años, estamos con Juan Gil, epidemiólogo, jefe de sistemas de información de ACE y ex integrante del GACH. Muchas gracias, Juan, por recibirnos. ¿Qué evaluación podemos hacer a estos tres años de la pandemia? Bueno, por suerte, hoy estamos en un buen momento donde verdaderamente el número de casos diarios es bien bajo. El último reporte con datos públicos del Ministerio de la última semana de febrero mostraba unos 250 casos acumulados en la semana. El porcentaje de test positivos, es decir, para un buen número de test que se realizan, es también bien bajo. Estamos entre el 2-3% de positividad, lo que habla que verdaderamente es bajo en ese sentido. El número de internaciones, de vidas o de pacientes con COVID también es bajo. Y el porcentaje de ocupación de los CTI por COVID, es decir, con pacientes con COVID, también es bien bajo, por debajo del 1%. Eso nos habla que estamos en una situación buena en ese sentido. ¿Qué evaluación se puede hacer de estos tres años? Bueno, estos tres años en realidad nos han dejado una gran cantidad de lecciones aprendidas en términos de la epidemiología en general y de tener estos procesos o estas apariciones que parecen muy lejos o que parecían muy lejanas cuando ocurrían del otro lado del mundo, en China. Y nosotros siempre estábamos como bastante ajenos a ese tipo de situaciones y hemos visto que nos ha tocado a todo el mundo. Se ha puesto en evidencia que es necesario mantener un sistema de vigilancia epidemiológica muy activo, reforzando los sistemas de información en salud, principalmente en los sistemas de vigilancia, de la vigilancia genómica, del estar atentos permanentemente a la aparición de nuevas variantes o sublinajes que pueden modificar la evolución natural de esta enfermedad. Y bueno, yo creo que Uruguay se ha reforzado mucho en ese sentido. Se ha apostado mucho a los avances científicos y al apostar al capital científico que tiene este país con la conformación de un grupo de asesor que estuvo permanentemente asesorando al gobierno para ver en qué camino ir y hacia dónde ir, reforzando también todo lo que tuvo que ver con la capacidad de desarrollo de los test, diagnósticos, etcétera, etcétera. En ese sentido, yo creo que el Uruguay mostró hacia el mundo una muy buena capacidad de adaptación a este fenómeno y con buenos resultados, evidentemente. ¿Cómo se ha comportado el virus en estos años y qué se espera, qué se puede esperar a futuro? Bueno, hemos visto que es un virus que tiene gran capacidad de variar, ¿no? Es decir, de generar variantes, de adaptarse a la adversidad y modificarse para poder seguir persistiendo. Pero lo bueno es que, si bien ha variado, no ha modificado o ha tendido a ir en decreciente en su capacidad en cuanto a la agresividad. Sí, en la contagiosidad, pero es lo que ocurre en general con este tipo de virus. Adquieren mayor capacidad de transmisión, pero no necesariamente de provocar casos graves. Entonces, bueno, eso hace que vayamos hacia un punto de equilibrio donde va a persistir, donde no va a desaparecer por completo. Y que, bueno, tendremos que ir viendo cómo se comporta año a año. Pero, bueno, lo que nos parece es que va a tender a un equilibrio donde vamos a convivir como con cualquier otra de las virosis que circula, como circula año a año el virus de la gripe, ¿no? Bueno, muchas gracias. Estábamos con Juan Gil, exintegrante del GACH, haciendo una reflexión sobre los tres años de la pandemia. Volvemos con ustedes.